Llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Tantas caras que nos conocemos tantos años en ese trajinar de la educación de nuestro querido Colegio Americano, de la Iglesia Presbiteriana, y como dice el reverendo Pablo, qué bueno que nos encontramos de nuevo para celebrar la Reforma Protestante. Y su aporte a la educación en este país y en el mundo entero. Así que todos bienvenidos, qué bueno que estamos acá, que vamos a pasar esta hora juntos para compartir lo académico, pero también lo cultural, porque como ustedes saben, tenemos a unos invitados especiales, que es la Filarmónica de Bogotá, que nos acompaña en un concierto en inspiración a la Reforma Protestante y la música de ese entonces. El año 1517 marcó para siempre la forma de creer y adorar a Dios por parte de hombres y mujeres que concibieron de manera distinta la fe. Tal vez la idea de Lutero y sus seguidores no era propiamente crear otra iglesia, pero los movimientos que se dieron desembocaron en el surgimiento de nuevas comunidades de fe bajo el amparo de lo que de ahora en adelante se conocería como la fe reformada. La Iglesia Presbiteriana de Colombia, como sucede en todo el mundo, se ha caracterizado por concebir la educación como un instrumento en las manos de Dios para hacer de los hombres y las mujeres mejores personas, especialmente más cercanos a esa imagen y semejanza con él y con su Hijo Jesucristo. Así las cosas. Estamos interesados en reflexionar continuamente sobre la influencia de la Reforma Protestante iniciada por Lutero y sistematizada por Juan Calvino, en el quehacer educativo de generaciones que por más de siglo y medio han pasado también por nuestras instituciones educativas. Entendemos que los tiempos actuales son de retos continuos y que la educación, con énfasis reformado, debe responder a esos retos para que en medio de la vida de los hombres y de las mujeres, a Dios sea siempre dada la gloria. La vocación académica que ha caracterizado a las Iglesias Presbiterianas reformadas o Presbiterianas nace de la Reforma Protestante, desde Juan Calvino. Las Iglesias Protestantes surgidas en la Reforma promovida por Martín Lutero en el inicio del siglo XVI establecieron escuelas en las que se enseñaba a leer, a escribir, nociones básicas de aritmética, el catecismo en un grado elemental y cultura clásica. Hebreo, nótese que no latín, sino hebreo, matemáticas y ciencias, con lo que podríamos denominar escuela secundaria. Para algunas corrientes religiosas, leer y escribir eran una preocupación opcional. Para los protestantes, esto era una necesidad real. Lutero señalaba, las escrituras no pueden ser comprendidas sin los idiomas y los idiomas solo pueden ser aprendidos en la escuela. Si los padres no pueden desprenderse de sus hijos todo el día, que los envíen una parte de él. ¿Qué pasaba? Que la escuela no era obligatoria en esa época. Y a veces los padres tenían a sus hijos para que produjeran algunos centavos y no los enviaba a las escuelas. Entonces, Lutero, esta fue su primera parte. Donde él dijo que los enviaran, aunque sea una parte de él. ¿Y sabe qué pasaba con los padres que se negaban a enviar a sus hijos a la escuela? Eran encarcelados. Bueno, en el manifiesto de Conocuí, como pensando de la gerencia, el legado de la reforma protestante, su misión en común, el lema de la Asamblea es contribuyendo al desarrollo sostenible desde la educación superior. Es decir, en la esencia, la visión que es en forma de hacer un resumen del impacto de la reforma y el impacto de la educación en su doble relación dialéctica. Que la reforma no solamente fue posible por el papel de educaciones y escuelas que ha dado vida al momento de reformación, no solamente de la iglesia, pero toda la sociedad. ha cambiado el modelo mismo de la civilización, imponiendo en primer lugar una liberación de la sociedad, de la estructura dominante de la iglesia y del Estado, donde no había libertad de expresión por el crecimiento de la persona humana, pero también ha liberado a la educación de no ser más solamente un instrumento de relaciones de dominación, indoctrinación, preparando personas de vivir sin libertad ni justicia ni paz en los papeles sociales que fueron proscritos, impuestos y dados. Si no, el impacto de la reforma protestante fue tanto de liberar el espacio sociopolítico del ser humano, al mismo tiempo liberar la educación para una misión de transformación social. ya para concluir estos aportes de los reformadores a la reforma, a la educación, perdón, consecuencias educativas de la reforma, digamos que la reforma protestante marcó un hito en la educación como lo acabamos de ver, dotándola de una serie de principios, los cuales muchos de ellos aún están vigentes en nuestra época, y los más destacados son, el primero, que la reforma significó un gran impulso para la creación de la instrucción universal, es decir, para todo sin distingo de sexo, o de origen, o de situación económica. Se preocupó por la educación del pueblo, dando lugar a la creación de las escuelas populares que no existían, que eso es muy importante, no existían las escuelas populares, y gracias a los reformadores, se crearon destinados a la formación de los más desfavorecidos, y dio lugar al control de la instrucción por parte de las autoridades laicas, no solamente los religiosos, no, instituciones laicas. La segunda, el protestantismo cambió la manera de pensar de la sociedad, tanto en los aspectos políticos, económicos, teóricos, como en los educativos. Los objetivos de la educación habían cambiado, la enseñanza era diferente, y se había creado un marco político-administrativo nuevo. Tercera conclusión, un cambio significativo respecto a la educación de la Edad Media era que la educación de la reforma tenía un carácter nacional, dejando cierta libertad de enseñanza a cada nación. Enseñaban en su propia lengua, no solamente en latín, eran los idiomas vernáculos. A diferencia de la educación medieval, caracterizada por ser homogénea y con el uso del latín como una lengua de enseñanza. Cuarto, los reformadores dieron gran importancia a la familia bien constituida. Para ellos era muy importante, decía que la familia era el centro de la sociedad. Ellos predicaban el deber de los padres de educar a los hijos, la obediencia y sujeción de ellos y su servicio a Dios. Quinto, todos estos reformadores le atribuyeron a la educación un papel fundamental. vieron en ella a los futuros líderes, no solo religiosos, sino también políticos, sociales, empresariales y demás de todo ese movimiento también de la reforma. Sexto y último, se universalizó la educación llegando al pueblo, haciéndose obligatoria, estatal, gratuita y secularizada. Además de nacional, se unió lo religioso con lo realista. Como siempre, la filarmónica, una competencia por allá, como siempre, la filarmónica nos quiere al Colegio Americano. Cada vez que solicitamos su colaboración, su talento, nos dice que sí. Hemos hecho una alianza maravillosa ante la filarmónica de Bogotá y el Colegio Americano y qué bueno que vengan con nosotros a celebrar esta fiesta importante que es la reforma. Así que le vamos a dar un aplauso fuerte para que se sientan bien recibidos a los músicos de la Orquesta Filarmónica de Cámara Juvenil de la Filarmónica de Bogotá. Miren qué guapos están. 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 Gracias.